¡Ero! 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 ¡Iro! 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 ¡Eso sí hay al patrovercuri! ¿Cómo van? ¿Están listos? Hoy quiero saborear mi dolor Y no pido con pasión y piedad La historia de su amor se escribió Para la eternidad La historia de su amor se escribió 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 He podido ayudarme a vivir La historia de su amor se escribió 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 ¡Aguanta! 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 El triste todo sin Jesús que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir no 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 venga hoy quiero saborear mi dolor y no pido compasión y piedad la historia de ese amor se escribió para la eternidad